Frente presenta el tema del día Como lo han visto desde anoche en esta caravana En esta caravana van jóvenes, niños de meses Recién nacidos, adolescentes, adultos mayores Mujeres, hombres Lo importante es que ellos tienen toda la información Solo ellos saben por qué se van Pero tienen toda la información de los riesgos que corren en esa travesía Que no solo es peligrosa ahora, siempre fue peligrosa Siempre fue peligrosa Si no miren ustedes como en la última década Desde aquí de Honduras surgieron caravanas para ir a buscar A los familiares desaparecidos en esa travesía Que atraviesa territorio guatemalteco y mexicano Para llegar a la frontera sur de Estados Unidos Siempre fue peligrosa Y ahora sigue siendo peligrosa Lo importante es que los que se van Sabiendo que si no llevan un documento Un pasaporte con visa de México o de Estados Unidos No van a ingresar a México Que si no llevan identidad no van a ingresar a Guatemala Que si sus niños, máxime si son sus hijos No van bien documentados No van a poder ingresar los niños Si serán capturados los padres Toda esta información la tienen Ellos saben los riesgos que corren Ese es el tema de hoy Aquí en Frente a Frente Frente a Frente presentó El tema del día Desde el centro de noticias en Televicentro Para Honduras y el mundo A continuación El foro líder de la televisión en Honduras Frente a Frente con Renato Álvarez Buenos días a todos Les presento de inmediato a los invitados esta mañana En Frente a Frente La secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras María Dolores Agüero Licenciada, bienvenida Es un placer tenerla aquí en Frente a Frente Muchas gracias Licenciado Álvarez Muchas gracias por la invitación Para poder compartir con la población Las medidas que ha tomado el gobierno de Honduras Para hacerle frente a esta nueva movilización Y sobre todo para advertir de los riesgos que corren las personas En esta ruta migratoria En el extremo derecho del CED de Frente a Frente El ministro comisionado de COPECO Y del Sistema 9-11 Don Lisandro Rosales Lisandro, bienvenido Buenos días Estar con ustedes Y siempre poderle informar a la población De las condiciones y situaciones que se pueden presentar Que pueden estar en riesgo la ciudadanía hondureña La subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social Doris Mendoza También la bienvenida para ella Buenos días Buenos días a todo el pueblo hondureño Gracias Renato por este espacio Para poder dar a conocer Los avances que tenemos en materia de protección social En el término de atención al migrante retornado La directora ejecutiva de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Loli Salas, bienvenida abogada Buenos días Licenciado Renato Álvarez Muchas gracias por permitirnos dirigirnos A la teleaudiencia Para poder informar La respuesta del gobierno de la república En la protección integral de la niñez y la adolescencia Y la directora del Instituto Nacional de Migración Carolina Menjiva Abogada, buenos días, bienvenida Muy buenos días a toda la audiencia Al pueblo hondureño Listos para servirles y atender Esta nueva caminata multipropósitos Esta mañana a partir de las 5 horas Salió una segunda parte Me gustaría un resumen rápido Meiling que desde anoche Ha cubierto este comienzo de la caravana Este arranque de la caravana Desde la central metropolitana de San Pedro Sula Aproximadamente a las 9 de la noche Ahí se inició la tercera caravana Adelante Meiling, buenos días Muy buenos días Renato Como usted lo dijo La primera fase de esta caravana Salió ayer a las 9 de la noche Y hoy salió la segunda Eso de las 5 de la mañana Le comento que un aproximado De unas 500 personas Salió esta madrugada La mayor parte eran mujeres Con sus niños en brazos Hombres jóvenes Que nos manifestaban en sus testimonios Pues que ellos habían decidido salir Dejar todo Incluso muchos no avisaron a sus familias Porque ya no tienen empleo Tienen muchas necesidades Deudas Y van en busca más que todo De una oportunidad En los diferentes retenes Que tiene la policía nacional Únicamente se les está pidiendo Los documentos a ellos Y se les deja pasar No se está deteniendo a las personas También le comento La solidaridad que tiene El pueblo hondureño La mayor parte que venían caminando Desde la terminal hasta Chamelecón A la altura del Puente Nuevo Ahí muchos del transporte público Carros particulares Les dieron jalón Se están solidarizando con ellos Incluso dándoles comida, agua Porque la mayor parte como usted ve Vienen de lugares lejanos Entrevistamos a muchas personas Que venían desde Puerto Cortés Que salieron a las 3 de la mañana Otros que salieron desde Progreso A las 10 de la noche Y se vinieron caminando Hasta llegar a la terminal Y salir en esta segunda fase A las 5 de la mañana Nosotros estamos ubicados A la altura de la fortaleza En Cofradía Cortés Esperando al grupo Pues que viene a pie Usted está observando Que poco a poco Ellos ya vienen sumándose A los otros grupos Que se adelantaron Que agarraron jalón O que salieron un poco más temprano Porque a eso de las 12 Y 2 de la mañana Salieron otros pequeños grupos De la gran terminal de buses Se estima que las personas Que han salido hasta los momentos Son unas 3 mil Por el mismo censo Pues que han manejado ellos Desde anoche Desde que empezaron a llegar Las familias Son familias enteras Las que están saliendo Otros son grupos de amigos Que han decidido unirse A la caravana Irse en grupo Para así evitar un poco Los peligros que hay en el camino Me llamó también mucho La atención De que vimos a una madre Con su niño especial Lo venía cargando Porque me dice Ella Que aquí No logró No logró Los fondos Para poder La rehabilitación Vamos a ver si Dialogamos Con alguno de ellos En estos momentos Que vienen aquí En la caravana Ahí al fondo Pues vienen Vamos a ver aquí Joven Acompáñenme Ustedes de que sector vienen No necesitan nada más Bueno Ellos no quieren hablar Están abasteciendo aquí En las pulperías cercanas Vamos a ver aquí Bueno Vamos a dejarlos Con las imágenes Este es uno de los grupos Que va avanzando A la altura de la fortaleza Renato Vuelvo con usted al estudio Bueno Solo te pido Meiling Que Nos volvamos rigurosos Con eso de las cifras Porque mira Tu entrevistaste ayer Un líder de derechos humanos En la noche Y te habló de 500 Siempre certifiquemos Estas cifras Para No caer en la manipulación Ni en la distorsión Siempre certifiquemos Estas cifras Por favor Ayer te dijo Una Activista de derechos humanos Que los que salieron anoche Eran 500 No se cuantos Han salido hoy Si tienes alguna otra Activista de derechos humanos Para que te los certifique O alguna fuente independiente Para Tratar de serlo más Exacto En 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 esto de las cifras Porque hay manipulación De cifras luego Es la experiencia que Que tuvimos Con las primeras caravanas Que salieron El año anterior Cuando ya tengas Certificada la cifra Por favor Nos comunicas Bueno La canciller de la república María Dolores Agüero Se le ha pedido a la gente Que Que tenga todos sus documentos Y que quienes no los tengan No van a poder ingresar Ni a Guatemala Y que los menores Vayan con La documentación De vida Estoy claro Que quien presente La documentación De vida En la frontera Con Guatemala Va a pasar a Guatemala Que a nadie Se le va a detener Es correcto Licenciado Álvarez Las personas Que porten su documento Pueden hacer Su proceso Migratorio regular Sin embargo Aquí lo que debemos Puntualizar Y el motivo Por el cual Estamos presentes Esta mañana En vista De que la movilización Inició Desde el día De ayer Es para hacerle ver Que la movilización Irregular Sea en caravana En caminata En pequeños grupos Solos Expone La vida De las personas Hemos visto En la cobertura Que ustedes Han realizado Desde la noche De ayer Como Esta Movilización Lleva Una gran cantidad De menores Madres Con menores Ya El DINAF Ha expuesto Cuáles son Las medidas Que corresponden Y los controles Que se aplicarán Pero Debo decirle Licenciado Álvarez Que lo que están Haciendo Estas familias Es exponer La vida Su vida Y la de sus hijos En esta Nueva Caminata Ya Las autoridades De Guatemala Han Asegurado Fortalecer Sus puntos Fronterizos Al igual que lo hemos Hecho nosotros Y que La temática Se desarrollará Más adelante En el programa Pero Que caracteriza Esta ruta Migratoria Dolor Luto Violaciones Secuestros Estar expuesto A cárteles De la droga Eso Es lo que caracteriza Esta ruta Migratoria Así que Hacemos Ese llamado A las personas Que en cualquier Momento Recapaciten Y reflexionen Y que el gobierno Va a prestar Todas las facilidades Para que puedan Retornar A su país De forma Segura Ordenada Voluntaria Y sobre todo Asegurar la vida De cada uno De ellos Contrastemos toda esta información Con las primeras caravanas ¿Cuántos Partieron de Honduras? ¿Cuántos ingresaron A Estados Unidos? ¿Cuántos están en México? ¿Cuántos están Desaparecidos? ¿Cuántas personas Murieron En Esas primeras dos Experiencias Del año pasado Canciller? Yo creo que Las lecciones Aprendidas De la primera caravana Son fundamentales Para que Los organizadores De esas caravanas Y las personas Que forman Parte de esta Segunda O tercera caravana Puedan Tomar Las medidas Necesarias Voy a empezar Con el dato Más doloroso Once personas Perdieron la vida En la primera caravana Dos en Guatemala Y el resto En México El último Falleció El primero De enero Un joven De 23 años Que Pues lastimosamente Ya su madre Regresa Con el cuerpo De este Joven Hondureño Que nuevamente Llena De luto Al pueblo Hondureño La situación Actual En la frontera Con México Hay dos mil Personas Todavía En los albergues En Tijuana El proceso Que corresponde Ellos Están aspirando A asilo En Estados Unidos Lo que se nos ha informado Es que está pendiente Una revisión De aproximadamente Dos mil Ochocientos Solicitudes De asilo De asilo De parte De mexicanos Una vez Superado Ese proceso Iniciará El proceso De aceptación De cada una De las solicitudes Y debo decirle Que las estadísticas Nos dicen Que solamente Un tres por ciento De esta cantidad De solicitudes Tiene posibilidades De prosperar Por lo tanto La situación De que Van a obtener Un asilo En Estados Unidos Es totalmente Falso La última cifra Que tenemos Según intercambio Con las autoridades Mexicanas Es que aproximadamente Seiscientos Hondureños Ya cuentan Con su carnet Y están Trabajando Esta es una cifra Menor El gobierno Mexicano Por supuesto Que ha informado Sobre un giro En su política Migratoria Eso lo recibimos Muy bien El giro Que se ha dado Es darle Un enfoque A la migración De protección A los derechos Humanos De los derechos Económicos Y sociales Y de lo cual Hemos informado En diversos espacios Que estamos trabajando De manera Coordinada Regionalmente Para estructurar Este plan De desarrollo Del triángulo Del norte Y México Pero yo creo Que ahora Debemos ir más allá Porque Aún cuando México Ha cambiado Su política Migratoria Los riesgos En el camino Siguen siendo Los mismos Los coyotes Se reinventan Y han visto Los efectos De la caravana Y por supuesto Que van a ver Dentro de esta Segunda movilización Formas de aprovecharse De nuestra gente Yo quiero Hacer un llamado De manera especial A las madres Que reflexionen Y que no pongan A sus hijos Como escudo Fronterizo Como sucedió En las movilizaciones Anteriores 11 de las personas Muertas En las primeras Caravanas De 2018 No sé Si me proporcionó El dato Creo que no De los que han logrado Ingresar a Estados Unidos El dato que tenemos Es que aproximadamente 100 personas De las cuales Han sido deportadas Y al final Tienen cuantificado Ya exactamente Cuántos enteraron Estas caravanas Del año pasado ¿Cuántas personas? Bueno Hagamos El cálculo 4.270 personas Para ser exactas Retornaron al país 7.200 Perdón 7.200 Perdón 7.200 personas Retornaron al país Están todavía Las 2.000 personas En Tijuana En Tijuana Entonces Hagamos el cálculo Es una cifra significativa Sin embargo Solo tomando en cuenta Las personas que retornaron Nos da El indicativo Que la caravana No cumplió Su propósito Las personas Entendieron Que estaban Exponiendo Sus vidas Luego En el intercambio Que tengo Con el embajador Rivera Me comenta Que la situación En los albergues Es realmente dramática Porque la situación Climatológica En Tijuana Es terrible Lo que ha provocado Enfermedades respiratorias En los niños Y esto Pues yo creo Que hará reflexionar A un buen número De hondureños Que aún están ahí Y que van a ver Este proceso De asilo Como un proceso Sumamente complejo Y tomen La decisión De retornar Carolina O mejor dicho Carolina Mengíbar Directora Instituto Nacional De Migración Nos aporta Más detalles Sobre Sobre los Que integran Las caravanas Y los contrastes Entre el año pasado Y este 2019 Por favor licenciada Sí Como ya lo decía Nuestra canciller Nosotros hemos Entrevistado 7.270 personas Que han retornado Voluntariamente Y otras que también Fueron deportadas Desde Guatemala Y desde México Que integraron La primera Movilización Que se llevó a cabo El 15 de octubre Los testimonios Durante las entrevistas De estas 7.270 personas Realmente son testimonios Desgarradores No hay una tan sola Persona que no haya dicho Que no se arrepintió De haberlo hecho O que no sufrió Situaciones realmente Gravísimas En la ruta migratoria Y que de haberlo sabido Ellos no lo hubiesen hecho Sin embargo El día de hoy Nos estamos Enfrentando A una nueva Movilización Que personalmente Yo la denominaría Una caminata Multipropósitos Y uno de estos Propósitos Como lo hemos visto Es la exposición Y no solamente A nivel nacional Y a nivel internacional Ganando De esta manera La cobertura Y la atención De los medios De comunicación Nacionales Y internacionales Que tiene algunas Características Similares A los de los migrantes Sí, sí lo tiene Pero es un poco Absurdo Pensar De que usted Va a hacer Una ruta migratoria Comenzándola En una ciudad Industrial De San Pedro Sula Cuando las fronteras Están bastante Mucho más cerca Y que pudiesen Haberse evitado Toda esta caminata Que ya representa Mucho agotamiento Mucha vulnerabilidad De los niños Así que Definitivamente Tiene el propósito De poderse exponer A nivel nacional Y al nivel mundial De esta caminata Como le decía Multipropósitos Definitivamente Si nosotros Hiciéramos una entrevista Uno a uno De cada uno De los niños Que están participando En esta caminata Yo le aseguraría Que el 100% De los niños Que van ahí No llevan un pasaporte Es el requisito Fundamental Para poder salir Del país Y para poder Ingresar al país Siguiente Que en este caso Podríamos pensar Que es Guatemala Igualmente Aún y cuando Nosotros somos parte De un convenio Del CA4 Con Guatemala El Salvador Y Nicaragua El país De tránsito En este caso Guatemala Se reserva El derecho De no dejar El ingreso Aún cuando llevan Pasaporte Le voy a explicar Por qué Porque los motivos Del viaje Están previamente Establecidos En todos los sistemas Biométricos A nivel mundial Y básicamente Los motivos Del viaje Son turismo Negocios Oficiales Y otros Deportes Deportes Otros Entonces cuando a usted En la entrevista Ampliada Le preguntan Otros Y usted lo que va a decir Es que usted va Hacia Estados Unidos Sabiendo que Luego si Un tercer país Que es México Y que tampoco Lleva visa Entonces el país Se reserva El derecho De hacer un rechazo Nosotros también Vamos a aplicar Muchos impedimentos De salida De los menores Que no llevan Los documentos De viaje Que no están viajando Con sus padres Que no tienen Ninguna vinculación Familiar Probablemente Con la persona Que llega Y más aún Haciendo el equipo Con DINAF Y con la Secretaría De Derechos Humanos Viendo la exposición Y los riesgos A los que ya Ustedes han evidenciado Que se están exponiendo Estos niños Así que Si bien es cierto Logran el propósito De hacer una exposición A nivel nacional Y mundial Yo creo que El objetivo De esta caminata No necesariamente Es migrar Hacia Estados Unidos Yo creo que Tenemos que verlo Con una lupa Diferente Estamos viendo También la integración De algunos actores Verdad que Lo hemos visto También en el pasado Así que Yo invitaría Que demos una lectura Diferente A poder hacer Una investigación También A través de la academia Y que se incorporen Otros actores De la sociedad civil Para que podamos Analizar este fenómeno Desde otra perspectiva Ayer en la noche Hemos visto Infinidad de menores Cargados por adultos En medio de la lluvia Cuando salieron De la ciudad De San Pedro Sula Por las prioridades Por las vulnerabilidades De los niños Vamos a tener Después de la pausa La participación De la Directora ejecutiva De la dirección De niñez Adolescencia Y familia Loli Salas Igualmente De la subsecretaria De desarrollo Inclusión social Doris Mendoza Y el ministro Comisionado de COPECO Y del sistema 911 Lisandro Rosales Este elemento Es nuevo Este elemento Es nuevo Por lo menos Hasta hoy Lo socializa Es el gobierno Que alguien Que alguien puede presentar La identidad Pero si no justifica Realmente El viaje La misma aduana De Honduras Pudiera denegarle Su ingreso A territorio guatemalteco Y si pasa Hay el filtro De Honduras De repente Es la aduana De Guatemala La que dice Usted no tiene Un objetivo Claro De su viaje Así Que tiene que Retornar A su país Fuera que En México Hay que presentar Pasaporte Debidamente Visado Para ingresar Para ingresar Miren La situación Va a estar compleja Y yo les digo Algo Como se los dije Ayer Cada quien Es responsable De sus actos Como medio De comunicación La obligación De nosotros Y el deber Es socializar Todas las advertencias Que les hace El estado De Honduras A los migrantes Especialmente A los que llevan Menores Pero al final Cada quien Decide Su futuro Y asume Los riesgos Individualmente Eso que lo tengan Claro El deber de nosotros Es informarles Y advertirles La información Que transmiten Nuestros funcionarios Sobre esos riesgos Y las complicaciones Que van a tener Pero si su situación Es de penalidad Y de muchas carencias En Honduras Usted sopese Usted sopese Lo que más le conviene Pero uno cumple Con la obligación Cristian Que tenemos hoy De pregunta Para que el público Interactúe con nosotros Luego la pausa Y venimos Con Loli Salas Con Doni Mendoza Y Lisandro Rosales Más la participación De la ministra De Relaciones Exteriores De Honduras María Dolores Agüero Y la directora De Migración Carolina Menjibar Cristian Buen día Buen día Renato Hoy no tenemos pregunta Tenemos el tema Del día Del cual se está hablando Ya se ha dado Exposición sobre él La caravana De migrantes Las causas Y sus riesgos Ya sabe que tenemos Las cuentas de redes sociales Para que participe Hoy vamos a estar leyendo Sus comentarios A través de Arroba Frente a Frente a HN Si le gusta el Twitter O búsquenos como Frente a Frente a HN Si le gusta el Facebook También se reciben Los mensajitos Al 5550 Desde el celular Opinando sobre La tercera caravana De inmigrantes Después de las dos Que salieron en octubre Pasado Las causas Y sus riesgos Más adelante Venimos con los comentarios Para que usted También sea parte Del debate Aquí en el Foro Líder De la Televisión Nacional El reporte del tráfico Es presentado Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana Así es Por cortesía De Banco de Occidente Estamos dando Seguimiento Paso a paso Al tema De comportamiento vial En las principales Ciudades del país Aquí estamos ubicados En la CA4 La fortaleza El satélite Waze Está mostrando Esta larga fila De vehículos Que se dirige Justamente Hace el sector De Chamelecón Aquí estamos En donde concluye Esta larga fila Que se mueve A 13 kilómetros por hora Hasta el Grupo Eterna Otro punto de interés El Boulevard del Este 15 kilómetros por hora Lento El desplazamiento De las personas Que transitan Este sector 15 kilómetros por hora Y luego De rojo Pasamos a anaranjado Y también La segunda calle Noreste Está reportando Rojos totales Tenemos Una línea de vehículos Transitando lentamente Frente a la Universidad Tecnológica de Honduras Y también Tenemos un accidente Vial reportado A la altura De la novena calle Suroeste Esto en San Pedro Sula ¿Qué pasa en Teucigalpa? Pues aquí Abunda también La información De tránsito vehicular Frente a la Fuerza Aérea Hondureña El anillo periférico Hay mucha presencia Policial en ese sector Y creo que también Está agudizando El tránsito vehicular En ese punto El Boulevard Económica Europea También mostrando Línea de vehículos En rojo Rojos totales Cerca de este sector De El Boulevard Juan Pablo II También tenemos Un rojo Ahí en la avenida La Paz Frente a USAID Honduras Y finalmente Demuestro Esta imagen En la parte baja Del Boulevard Económica Europea Para conectar con el Boulevard Fuerzas Armadas Así está el comportamiento Vial Fuerte en Teucigalpa Y en San Pedro Sula Pues que también ya se reporta Un accidente vial Visto todo Desde la plataforma Tridimensional Waze Y por cortesía De Banco de Occidente Apoyando al Pequeño de Hoy Hacemos el Grande del Mañana Regresamos más adelante Pendientes El reporte del tráfico Fue presentado Por Banco de Occidente Apoyando al Pequeño de Hoy Hacemos el Grande del Mañana La directora ejecutiva De la DINAF Loli Salas Para referirse A las personas más vulnerables De esta caravana Que son los adultos mayores Pero sobre todo los niños Loli Ayer he visto Recién nacidos En medio de la lluvia Cuando salieron De la central metropolitana De San Pedro Sula Muchísimas gracias Licenciado Renato Personalmente Esta es una situación Que aunque la atendemos Día con día En el mandato Que corresponde A la dirección De niñez Adolescencia Y familia Quiero decirle Que me siento Muy triste Pero a la vez Muy molesta Por la forma En que muchos padres Y madres de familia Exponen a sus niños Y niñas Y adolescentes El día de ayer El día de ayer Como usted pudo Evidenciar Y también En su programa Televisivo Anoche TN5 Se difundió La información Que desde el gobierno De la república A través del mandato DINAF Hicimos pública En cuanto A las medidas Que corresponden Para asegurar La protección integral De la niñez Y la adolescencia Y el mandato Que corresponde También al ministerio Público En aquellos casos En los que Se evidencian Situaciones De reincidencia Para la aplicación De disposiciones Que están Contempladas En el código Penal Hemos visto Imágenes Y ahorita Las podemos ver De como Una gran cantidad De niños Niñas y adolescentes Pero sobre todo Bebés Anoche yo Veía una Imagen De una familia Donde Identificamos Cuatro niños Dos bebés Tres adolescentes Y como usted Bien lo relata El día de anoche La gente Caminando Con condiciones De oscuridad Bajo la lluvia Y en este momento Muchos niños Y niñas Enfrentando Situaciones De enfermedad Por efectos Respiratorios Me imagino Niños y niñas Que puedan presentar Cuadros de convulsión Niños y niñas Que estén Viviendo situaciones De miedo Y incertidumbre Porque no entienden La decisión Que tomaron Sus padres Y madres En este sentido Nosotros hacemos Un llamado Enérgico Para aquellos Padres y madres De familia Aquellos sectores Y grupos De personas Que están colocando Como escudos Fronterizos A nuestros niños Y niñas Quiero recordar Renato Porque ayer Señalamos La responsabilidad Que tiene DINAF Pero también El Ministerio Público En cuanto a la aplicación De medidas De orden penal Pero también Recuerdo Que desde el 18 de octubre Renato Nosotros Desde el mandato DINAF Interpusimos Una solicitud De investigación Al Ministerio Público Para que se investigue Y se deduca La responsabilidad Para aquellas personas Que están colocando A nuestros niños Y niñas En estas situaciones De alta peligrosidad En ese sentido Decirle Que estamos listos Y listas No solamente En frontera Porque hemos activado Todas nuestras oficinas Regionales La zona sur En este momento La zona norte La zona occidental Todos nuestros equipos Multidisciplinarios Psicólogos Trabajadores sociales Abogados Personal médico Junto a la policía Junto a COPECO Junto al Instituto Nacional De Migración Para poder Identificar Aquellos casos De niños y niñas Que de acuerdo Al artículo 139 Del código De la niñez Y la adolescencia Se encuentren Particularmente Vulnerables Y expuestos A la violación De sus derechos Y ya el literal E del artículo 139 Establece Cuando un niño Se encuentra En esta situación Particular De vulneración Y cuáles son Las medidas Que gradualmente Se van aplicando Para incluso Asignar La custodia Del niño o niña En otra familia Con sanguínea Más cercana En una familia Sustituta Solidaria Y en un caso Más extremo La ubicación Del niño En una organización No gubernamental Como un espacio Alternativo de cuidado Y todas las medidas Que sean necesarias Para poder alejar A los niños Y niñas De cualquier situación De peligro Si bien es cierto Dinafa asegura El interés superior Del niño o la niña Yo quiero Volver a hacer Ese llamado Enérgico No es posible Yo soy madre De familia Yo tuve niños Y niñas Pequeños Ahora ya mis hijos Son Están más grandes Ya sobrepasan Los 21 años De edad Pero no puedo Entender Cómo podemos Ver esas imágenes Y cómo Grupos de personas Engañando Bajo supuestas Esperanzas De ingresar De ingresar Estados Unidos Y México Sabiendo La advertencia Que hace El Instituto Nacional De Migración En nuestro país Es mentira Que van a entrar A México Es mentira Que van a entrar Estados Unidos Se han perdido Vidas Hay un síndrome El síndrome Del migrante La tensión Emocional Que debemos Ofrecer También como Gobierno De la República Para todos los casos Que hemos recibido Renato 3.243 niños Y niñas Producto de la caravana Del año pasado Fueron atendidos Y estamos trabajando En las comunidades Junto al apoyo De la cooperación Internacional Junto a las iglesias Para recuperar No solo emocionalmente Sino el ofrecimiento De oportunidades Para las familias Para evitar La repitencia Del fenómeno De migración irregular Y termino diciendo El derecho a la movilidad Asiste Migrar es un derecho humano Pero vamos a desalentar En todo momento La migración irregular Que coloque En alto riesgo Y peligro A la población Son más vulnerables Como usted bien ha dicho Los niños y niñas Ahí vemos Un coche Con un niño En un vehículo Vimos niños De meses Cuando digo de meses Recién nacidos Vimos niños De 5, 6, 7 años En medio de la lluvia Solo quiero que me Narre El escenario De un papá O de una mamá Que llega Con su niño En brazos A la frontera De agua caliente Y lo atienden Los agentes De aduanas De Honduras ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Si en las próximas horas Llegan en ese escenario Que le digo Lolis Si el niño Viaja acompañado O viaja solo Los núcleos De personas Que se van Identificando De acuerdo A la institución Nacional De migración Que intentan Viajar De manera Indocumentada O no Cumple Los requisitos Que establece La ley Se van Trasladando A un espacio De atención Especializada Para poder Asegurar Que haya Un número Adecuado De personas Para poder Trasladar Esas personas Para poder Desarrollar El proceso De investigación Que corresponde Hacer las entrevistas A los niños Que de acuerdo A su edad Y su madurez Puedan darnos Información Relevante Para poder Documentar El caso Entrevistar A los padres Y madres De familia Y trasladarlos Al espacio Correspondiente Para poder Documentar El caso Y empezar A realizar La molestación Escrita Lo inmediato Es garantizar Las medidas Inmediatas De protección Alimentación La atención A la salud El poder Ofrecer Una atención Emocional Inmediatamente Por el miedo O la incertidumbre Que pueda estar Generada En la vida De ese niño Niña Y adolescente Y el poder Asegurar La medida Que de acuerdo Al artículo 150 Del código La niñez Y la adolescencia Se establece En un orden De gradualidad De acuerdo Al nivel De vulneración Que identifica DINAF Con su equipo De profesionales Psicólogos Trabajadores Sociales Y abogados Vamos con los mensajes Que en sus cuentas De redes sociales Ha escrito El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Hace algunos minutos Hace algunos minutos Una gran caravana nueva Se dirige A nuestra frontera sur Desde Honduras Dígales A Nancy Kichok Que un dron Que vuela alrededor No lo detendrá Solo un muro Funcionará Solo un muro O barrera de acero Mantendrá A nuestro país A salvo Deja de jugar Juegos políticos Y termina El cierre Es el primer mensaje Del presidente De los Estados Unidos Hay un segundo mensaje Las encuestas Ahora muestran Que las personas Están empezando A entender La crisis humanitaria Y el crimen En la frontera Los números Aumentan rápidamente Más del 50% Los demócratas Pronto serán conocidos Como el partido Del crimen Ridículo Que no quieran Seguridad Fronteriza ¿Alguna valoración Canciller De estos mensajes Del presidente De Estados Unidos? Bueno En las dos ocasiones Que se ha generado Esta movilización Seamos conscientes Que hay una situación De política interna En Estados Unidos En la cual La agenda migratoria Es parte De esta discusión La advertencia Del presidente De los Estados Unidos Sobre Sus políticas Migratorias Ha sido clara No solamente En este momento Sino Desde su campaña Por eso Pensar Que ingresar En este momento Va a ser fácil Por moverse En grupo Es totalmente Un error Pero debo decir Que tanto Internamente Como Desde Quien venga El mensaje Politizar La vida humana Es un acto De responsabilidad Debemos ser Responsables Porque esto No se trata De una cifra Las 7200 Personas Que han retornado Los mil Que salieron Son vidas Humanas Por lo tanto Debemos tratarlo De esa manera Lo que estamos Llamados Como autoridades En toda esa ruta Ya sea Guatemala México Estados Unidos Es a garantizar El respeto A sus derechos Humanos A velar Por el interés Superior Del niño Y como siempre Como lo hemos Hecho como país Nosotros no vamos A fomentar La migración Irregular Pero si es nuestra Responsabilidad Velar Por su protección En este tránsito En ese sentido El embajador Alder Rivera Ya ha recibido Instrucciones De trasladarse A Tapachula Con el objetivo De dialogar Con nuestra gente Y hacerle ver Lo que él Ha vivido En su estadía En los albergues En Tijuana Yo le voy a preguntar Voy a plantear La pregunta En este momento Para que me respondan Después de la pausa Lizando Rosales Ministro comisionado De Copeco Y a Doris Mendoza La subsecretaria De Desarrollo E Inclusión Social Como periodista Tengo la obligación De leer los Los datos Leer como va La macroeconomía La economía Y me encuentro Que en efecto Hay un 62% De pobres En nuestro país Hay un poquito menos Del 40% De pobreza Extrema Uno No puede Desconocer Desconocer eso No puede desconocer Que hay un montón De gente Desempleada En el país No puede desconocer Que hay un montón De gente Con su Empleo No puede desconocer Que hay gente Que resiente De sus ingresos De sus salarios Que pasan necesidades Yo no puedo desconocer Como periodista Pero igual me hago La pregunta Son tantas Las carencias Lisandro Como para que la gente Con sus niños Recién nacidos Con menores De 3 4 años 4 años Y en esas condiciones Climáticas Extremas Que vimos Anoche Se arriesga A buscar Nuevos horizontes La pregunta Para ambos Me la responden Después de la Pausa comercial El segundo segmento De frente a frente Lo comenzamos Con redes sociales Vamos a los mensajes De la gente Opinando sobre La tercera caravana Sus riesgos Dice Sofía Mejía No importa Si se va Uno o 500 La cifra No es lo importante Lo que duele En el alma Es que se van Siguiente mensaje Es de Narciso Bando Dice Violación Extorsión Luto Y exposición A carteles de la droga Así se vive en Honduras Cómo no vivirse Si estamos viviendo A media masacre diaria Cómo no vivirse Si han reducido Por años El presupuesto De salud y educación Fidel Pérez La gente Emigra en primer lugar Por el derecho humano Otro motivo Es por la barbaridad De asesinatos Injusticias en Honduras Siguiente mensaje Dennis Mi gran pregunta Es por qué no evitan Que la gente salga Del país Dando oportunidades Y mejorando Las condiciones de vida Para nuestros hondureños Y hondureñas Es fácil decir No haga esto O lo otro Cuando se tiene todo En la vida Y ganando grandes salarios Arlington Banegas Según los migrantes Catrachos 11 muertos En la anterior caravana Contra Los de las 7 masacres En 15 días De este año Más El desempleo Otros muertos Asaltos Falta de oportunidades De emprender La decisión Resulta obvia Para ellos Harold Rodríguez Las caravanas No se detienen Cerrando fronteras Se detienen Abriendo oportunidades De trabajo Dando salud Educación Y ambiente libre Y ambiente libre De violencia Y corrupción Los que culpan Actores externos No ven las verdaderas Causas Punto Fernando Ali Los riesgos La gente los conoce Y los asume El gobierno No debe dar razones Para no irse Sino razones Para quedarse Generación de oportunidades Y de empleo Garantizar la seguridad civil Y hasta ahora Ninguno de los invitados Tiene fundamentos Todavía tengo un par de mensajes Con Gustavo León Dice Buenos días Este tema de la migración Es muy controversial El Estado debe crear los incentivos Para que la gente no viaje Y no penalizar a aquellos Que huyen de la muerte Desorden y corrupción Que existe en nuestro país El último es de Ismael Cepeda Galo Del FOSDE Que dice Las causas son tan evidentes Pero prefieren maquillar la realidad Desean vivir En un ilusionismo económico Desean ocultar las condiciones de país Las causas son obvias Las condiciones socioeconómicas De la mayoría del país El riesgo Al final es mínimo Es más el beneficio Así las redes sociales Renato Bueno Miren que de todos los mensajes Que le dio Cristian El 100% Justifica Justifica la migración Del 100% De mensajes Que le dio Cristian El 100% Justifica la migración La falta de oportunidades Los homicidios Y todos estos factores Que Que multiplican la pobreza Que dice la subsecretaria De desarrollo e inclusión social Doni Mendoza Y luego vamos con Lisando Rosales Gracias Renato Y un saludo A mis compañeros panelistas Yo si quisiera tomarme unos segundos Breves segundos de tiempo Para primero comenzar a decir De que pasamos en el país De una política de papel Un documento como este A poder sentar las bases De un sistema de protección social Que la hemos denominado Gracias a la iniciativa El presidente Hernández La gran plataforma De programas sociales Vida Mejor Que lo que hemos buscado Es ordenar toda la oferta Institucional En materia de atención De protección social Por curso de vida Con un enfoque de género Con un enfoque de multiculturalidad E incluyendo aquellos sectores Que históricamente Han sido excluidos Año a año Renato Hemos ido incorporando Muchísimas familias Hondureñas Que se encuentran En situaciones de vulneración Y de pobreza extrema Como usted mismo apunta Con humildad Reconocemos Que el desafío Es muy importante Que los recursos Son finitos Ante necesidades infinitas En el país Pero que hemos comenzado La ruta de incorporación De año a año Familias Y en ese sentido En el tema de migración Hemos tenido A bien varias tareas Puntuales Que nos han Ordenado Y que el mandato Lo hemos acatado Con responsabilidad Primero Tenemos Un batallón Que son los héroes anónimos Que el pueblo hondureño Quizás no conoce Que están concebidos En guías de familia Mejores familias Agentes comunitarios Que día a día Nos permiten Desde un escritorio Conocer historias de éxito Que son cifras Que dejaron de ser cifras Y que se volvieron rostros E historias de éxito En el país Sabemos que tenemos Una brecha importante Que cubrir Pero tenemos el compromiso De ir avanzando Año a año Y día a día En ese sentido Las guías de familia Recogen y recopilan En los centros de atención Del migrante retornado Las historias de dolor Que constatan Esas historias Que comentaba Carolina Y que eso nos ha permitido Llegar a las comunidades Con el mensaje Es decir Esta no es la ruta correcta Migrar en esas condiciones Lo que nos causa es Riesgos Ya escuchamos Miles de historias Que dan escalofrío Madres que pierden Sus hijos Madres que tienen que ver Como sus hijos Son violados en la ruta Nosotros hemos emprendido Con las guías de familia Y con todo el equipo De CEDIS Primero poner en contexto La oferta institucional Que está disponible Para poder atenderle A los hondureños Con calidez Con calidad Con dignidad Porque mucha gente Critica Por qué Cambiamos un piso De tierra A un piso de cemento Porque la gente No sabe Que vivir en esas condiciones Y eso es lo que Hemos ido avanzando En materia de protección social O un techo Que tiene oítos Y yo creo que ningún padre Queremos que sus hijos Se mojen O que no sabemos Cuando llueve Qué vamos a hacer Con nuestros hijos Ponerlos de este lado O del otro O poner las camas Para arriba Porque se nos moja todo Y eso es lo que Hemos ido convirtiendo No solamente En generar mejores condiciones De vida En los hogares hondureños Sino también Ir buscando mecanismos Que nos permita Sostenibilidad en acciones Con generación De ingresos Propios Para familias hondureñas Que nos hace falta Mucho por hacer Estamos de acuerdo Pero que hemos emprendido El camino Y que eso es lo que Nos va a ir determinando Cómo ir sosteniendo A muchas de estas familias Que hemos atendido Y hemos hecho Un trabajo de concientización En las comunidades En este momento Que tenemos Mucha gente asusando En nuestras aldeas Allá en tierra adentro Vendiéndonos ilusiones falsas Diciendo a la gente Que siguiéndose con su familia Es más fácil ingresar A Estados Unidos O que teniendo aquí De repente Una pequeña parcela La dejen Y que no produzcan aquí O que no nos intentemos Buscar un camino Mejor en Honduras Sino que Vámonos todos Para el norte Y eso es lo que hemos hecho Con las guías de familia Tratando de apoyar A la fuerza de tarea Y poniendo como le digo A disposición Toda nuestra oferta institucional Para poderles atender Con la dignidad Que los hondureños Nos merecemos Porque algún comentario Adicional Despierta El hecho Que aún y conociendo Los riesgos Aún y conociendo Los riesgos Esos datos Que dijo la canciller Once muertos En las caravanas Anteriores Dos mil varados En México Que no han podido Ingresar a Honduras Siete mil y pico Que retornaron Al país Solo cien Que pudieron ingresar A los Estados Unidos Pero sobre todo Los datos De la mortalidad De las personas Desaparecidas ¿Por qué la gente Prefiere Arriesgarse Arriesgarse De esa manera Que quedarse En el país Carolina mencionó Una frase Que la vamos a Debatir más adelante Digo esta caravana Es multipropósito Dice Multipropósitos Entiendo que quiso decir No solo se va la gente Por las carencias Materiales en Honduras Sino que hay otros objetivos Ya nos lo va a explicar La directora Del Instituto de Migración Pero la pregunta clave Para Lisandro Rosales Y acepto los comentarios De todos los panelistas ¿Por qué la gente A sabienda De ese trayecto Tan riesgoso Presume Asumirlos Hasta morirse Que quedarse acá Lisandro Bueno Renato Yo creo que Lamentablemente Hay algunas personas Que caen En los cantos De sirenas Que hacen Estos pseudo dirigentes Tenemos hace unos momentos La detención De uno de estos Pseudo dirigentes De la caravana Que tiene una acusación Supuestamente por violación Y la cual Ha estado engañando A esta gente ¿Qué riesgo puede correr Una jovencita De 14, 15, 18 años Si va en una caravana Donde el que lo dirige Es un violador? Entonces Tenemos que tener Las consideraciones Mucha gente Tiene La esperanza En personas Que realmente No son las personas Correctas Esto lo que hace Es que cada quien Tome determinaciones Que ponen en riesgo Mirábamos anoche Justamente La cantidad de lluvia Que se precipitaba Sobre San Pedro Sula Y esto pues Se provocó Ya al momento De que antes De que llegaran A NACO Ya los niños Fueran con algunas Enfermedades respiratorias Y poniendo en riesgo A cada uno De los niños Yo creo que Hay que ser conscientes De que Si usted ve La cantidad de personas Que lograron pasar Si es que lograron pasar Porque muchas de ellas Todavía de esas 100 personas Que lograron pasar Tienen citas con cortes En Estados Unidos Para determinar Si se quedan o no La cantidad de Abusos Y de Situaciones Que han vivido Los compatriotas En estos momentos En Tijuana De ataques Incluso Xenófobos Esto ha provocado De que Las personas Estén En una incertidumbre Si regresarse al país O no O ya llegué tan lejos Y qué hago Y pues a esperar La última determinación Que todo apunta Que no será favorable Para ellos Entonces tenemos que tomar Esas consideraciones Yo creo que Si hay muchos factores Que se han venido Expresando De riesgo En este tipo De movilizaciones Para mí Esta caminata No representa Realmente El sentir Y pensar De la gran mayoría De los hondureños Si es una muestra De situaciones Que se están abordando Como bien lo decía Doris A través de la Plataforma social Vida Mejor Pero también Hay que ver Que la gente Muchas veces Como les decía Al inicio Se va por cantos De sirena Y no vemos Las oportunidades Que realmente Tenemos en el país Platicaba con La familia Espinosa De Trojes El Paraíso Que tiene fincas De café Y nos decía Que ellos Han tenido Que traer Gente de Nicaragua Para el corte De café Cuando el hondureño Perfectamente Se puede ganar Y agenciar De estos recursos Sabemos De que En algunos casos Las personas Tienen familiares En Estados Unidos Que están fomentando Incentivando Que se vayan Por algunas condiciones Pero Nos lo dice Nuestra red consular Las penurias Que pasan Muchos de los hondureños En Estados Unidos Viviendo 20 En un apartamento Para dos personas Porque son condiciones Que se dan Y que son Realidades Que hay que vivir No todo mundo Tiene la oportunidad De ir inmediatamente Y tener un trabajo Usted va en Estados Unidos Y puede pasar Por las cadenas De ferreterías Y ve Gran cantidad De compatriotas Que lamentablemente Son las 12 O una de la tarde Y no ha podido conseguir El trabajo de ese día O con el riesgo De que sean denunciados Como sucede En muchos casos Ante los agentes migratorios Y de esta manera Ellos sean deportados Así que Son condiciones Realmente Que hay que verlas Con serenidad Con la sensación De que es primero La vida Primero El preservar La integridad familiar Y nunca poner en riesgo Como lo estamos viendo Lamentablemente A la niñez hondureña Yo 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 entiendo La postura del gobierno Y Y sé que El gobierno Defiende Lo que ha hecho Defiende Su imagen Porque La imagen Se deteriora Cuando Viene Viene la prensa nacional Viene la prensa internacional Y publica lo que estamos viendo Que la gente huye del país Que se va del país Que emigra del país Por carencias Pero miren ustedes Los mensajes que hemos recibido Todo el mundo Justifica La migración Porque dicen Hay homicidios Hay falta de empleos Hay falta de empleos Es decir No hay empleos Este La situación es bien complicada Y entonces la gente piensa Que En otras zonas del mundo Puede encontrar Lo que aquí le hace falta En Honduras Puede suplir Las carencias Que Que tiene el país Entonces Nos encontramos Con el gobierno Que dice Aquí hay oportunidades Con otro segmento Que dice En Honduras no hay oportunidades Por eso migro Ahora Pero yo quiero encontrar Un punto de coincidencia ¿Cuál es la tasa De natalidad en Honduras? Y también tenemos Que llegar a esa conclusión Está naciendo Mucha gente Cada día Nacen más hondureños Y el país No presenta Todas las oportunidades Para los que nacen Debemos trascender Las políticas públicas Debemos Empezar a reflexionar Sobre el número De hondureños Que nacen Y que los padres Por diversas razones Son incapaces De darles oportunidades O es el Estado mismo Que tiene carencias Para darle oportunidades A toda la gente Miren Estas cosas Lo motivan a uno A reflexionar Desde todas las aristas Desde todos los ángulos En el gobierno Siempre existe La arista De que hay gente Manipulando a los hondureños Para que se vayan Lleguemos al núcleo De esto Directora de migración De repente Alguna gente Que vemos ahí O mucha gente De la que vemos ahí Se va por las carencias Se va por las carencias Y eso no lo podemos No lo podemos omitir ¿Qué hacer entonces? ¿Es consciente el gobierno De que no todo mundo Vive bien Que no todo mundo Tiene empleo en Honduras Y que hay gente Que busca el empleo Y una oportunidad mínima En otro lado Y no en Honduras Porque no la tiene Sí, definitivamente El gobierno de la república En ninguna manera Desconoce Que hay mucho trabajo Por hacer Que hay muchas personas Que tienen La necesidad De mejorar Sus condiciones de vida Como ya lo explicó La vice Doris Por eso se ha trabajado En una plataforma Y hay avances importantes Así como tampoco Podemos desconocer Que hay personas Que se ven motivados Y incentivados Por la necesidad Que ellos están presentando Lo cierto es Que tampoco podemos desconocer Que en el gobierno anterior Se hizo muchos avances Significativos Que han resultado En mejoramiento De las condiciones Del país En materia macroeconómica En materia de seguridad Hemos visto Como se ha bajado Considerablemente ¿Verdad? El índice de homicidios Tanto es así Que una de las causas La primer causa Para migrar En el año 2014 Era la inseguridad ¿Verdad? Y así lo tiene establecido No solamente Honduras Sino que también Estados Unidos Por las entrevistas Que se hacen En las entrevistas En la audiencia Con el juez La pregunta era Bueno ¿Y usted por qué migra? Por inseguridad Resultó ser Que para el 2017 ¿Verdad? Que fue un año Muy bueno Para nosotros En el sentido De que se bajó Considerablemente El tema De las deportaciones Bajaron En relación a Y en comparación Con los otros países De Centroamérica Nosotros éramos Los que teníamos Menos migrantes Deportados Porque en las entrevistas Como yo le decía La primera causa Ya no era La inseguridad La gente ya no decía Eso Eso pasó a ser La tercera causa Y subió a ser La primera causa La reunificación familiar Y la segunda El mejoramiento De las condiciones económicas Y eso se ha dado vuelta Y eso es Producto De todas las medidas Que se ha tomado En materia de seguridad Pero como son Problemas estructurales Por eso se le llaman Causas estructurales De la migración Que son La inseguridad El desempleo La pobreza Etcétera Son problemas Que estamos enfrentando Y es un reto enorme Que no vamos a ver Los resultados Necesariamente En el corto plazo Pero si hay un plan De gobierno plasmado Con prioridades definidas Para cada sector Que tiene sus responsabilidades Y lo bueno Para nosotros Y para los resultados Que se han dado a conocer Que los mismos Organismos internacionales Y los estudios Así lo demuestran Se han dado Avances significativos Uno de ellos La medición De la pobreza Con el índice De pobreza Multidimensional También hay avances Significativos Entonces no es Que estamos Desconociendo Que no existe La causa Las personas Tienen la necesidad Está ahí vigente Todos los días La misma vice La vice nos está diciendo Bueno Si está goteando Todo el día Si tienen la necesidad De los alimentos Y todo lo demás Estamos trabajando En eso Pero eso no quiere decir Que vamos a instrumentalizar La migración Que la vamos a politizar Y como el mismo padre Solalinde Que es uno de los Más reconocidos Digamos Personas que trabajan A favor de los derechos De los migrantes En México Dice Es un error Garrafal Politizar Las caravanas Eso es lo que Nosotros estamos Condenando Y lo hacemos Públicamente Al contrario Lejos de eso Si necesitamos Trabajar En mejorar Estas condiciones Pero vea usted Nuevamente Esas imágenes ¿Por qué Mostrarse? ¿Por qué exponerse? ¿Por qué hacer Tanta visibilización? ¿Por qué Marchar? ¿Por qué caminar Con una bandera De Honduras Dentro del territorio Nacional? Esas no son Características De los migrantes Irregulares Los migrantes Irregulares Se van De manera Clandestina A escondidas Donde nadie Lo vea Donde no lo vea La autoridad Ellos no quieren Que los intercepte La policía Ni inmigración Entonces Esta Caraminata Multipropósitos ¿Por qué La visibilización? ¿Por qué La exposición? ¿Por qué Ganar la atención De los medios De comunicación Nacionales Internacionales Dentro del territorio Nacional? Ellos saben Que no cumplen Con los requisitos De salida Los menores No llevan El documento No llevan Autorización De salida De los padres Los mismos padres Muchos de ellos No llevan La tarjeta De identidad Y yo le puedo Asegurar Que cuando llegan A una de las fronteras ¿Verdad? A los que ellos Se van a exponer No van a presentarse A la oficina De migración A hacer el control Migratorio Como debe de ser Ellos van a hacerlo Si lo van a hacer Esperemos que eso No suceda Que recapaciten Y que sepan Que sepan Exponiendo No solamente A las leyes De nuestro país Se están Exponiendo Y también Violentando Las leyes De un tercer país Solo me permiten Porque tiene agenda Alden Rivera Nuestro embajador En México Y lo tenemos Y lo tenemos En este momento En directo Buenos días Embajador ¿Qué percepción Hay en México Ahora que Ya la noticia Recorre la mayor Parte de comunicación Del continente Que otra caravana Arranca desde Honduras Para Estados Unidos Buenos días Alden Buenos días Buenos días Al panel Buenos días Al auditorio De Centro a Centro Pues ha existido Mucha incertidumbre En México La noticia Ha estado presente En todos los noticiarios He tenido reuniones Con autoridades Del gobierno de México Y existió Una preocupación Naciente Acerca de la posibilidad De que esta caravana Realmente se concretara O no Ahora una vez Que se concretó Tengo una convocatoria Ya ahorita A las once De la mañana Para reunirme Con el Comisionado Nacional de Migración Y tratar de determinar Con mucha precisión Cuál va a ser la actuación Y la reacción De México En la frontera Al momento De la llegada De esta caravana De momento Lo que tenemos Es un anticipo De la Secretaría De Gobernación En donde Han entendido De que Van a tener Puntos De inspección En alrededor De trescientos Diferentes lugares Que son puntos ciegos Por donde Tradicionalmente Históricamente Han estado Entrando De grupos De tránsito Irregular A territorio Mexicano La idea Es decir Si va a haber Tráfico O también Tránsito Por México Que se haga De manera Regular Se han anticipado De que Se van a hacer Entrevistas Individualizadas Una a una Las personas Van a ser Entrevistadas Por autoridades Mexicanas Si una persona Manifiestas Su intención De llegar Hasta los Estados Unidos Se le va a Exibir la presentación De un pasaporte Y de un aviso Norteamericana Para poder Llegar Este propósito Si la persona Manifiesta Su intención De quedarse En México Se va a proceder A elaborar Un estudio En donde Se va a hacer Una investigación Detallada Para ver Si realmente La persona De un requisito Para recibir Por parte del gobierno Mexicano Un aviso De carácter Humanitario Eso tendrá Que ver Con la posibilidad De que esta persona Realmente tenga Una vulnerabilidad De carácter En términos De seguridad En Honduras De que su vida Este peligro O que su familia Este en peligro O que demuestre Realmente De que su situación Económica Está en un punto De extrema Calimidad Que hace Y que le obliga A buscar Un destino Diferencial Hondureño Para poder Lograr Tener interés Y desarrollar A su familia Es decir La entrada A México Va a ser Una entrada Bastante regulada A diferencia De lo que pasó Con la caravana Anterior Se ha anticipado Que cualquier estudio Para las personas Que indiquen Su intención De que haya En México Va a tomar 72 horas Por persona Por lo tanto Lo que deberíamos De anticipar Si se cumple Esta posición Del gobierno De México Es de que Vamos a tener Una retención Prolongada Por un tiempo Prolongado Un tiempo En el punto De secón Humán Que entiendo Han escogido Esta caravana Para poder ingresar A territorio Mexicano De momento Esta es la información Que tenemos A las 11 de la mañana Vamos a hacer Un recuento Con el Comisionado Nacional de Migración Yo me estoy Trasladando Esta fachula Así se lo informé Hace unos minutos A la campilla Para poder Hacer operativo El plan Que tenemos Obviamente De protección Consular Porque a pesar De todo Y a pesar De todo Lo que esté pasando Nuestra obligación Como gobierno En términos De servicios Exteriores Ofrecer Protección Consular A cualquier Hondureño En cualquier Parte del mundo Cualquier circunstancia Y cualquier Estado migratorio Así que estaremos Atentos En esta fachula Para poder Ser parte De este proceso De entrevistas Que se van a realizar En más de 300 Diferentes puntos A lo largo De la frontera Vamos a ser Garantes Del debido proceso Y estaremos Pendientes De A toda la Protección Consular Y habilitar Los mecanismos De retorno Seguro Tal y como Se hizo En la caravana Del mes de octubre Del año anterior Desde noviembre Aquí en México En donde Logramos La retapelación De alrededor De unas 3.500 Personas Que finalmente Luego de las Primeras angustias De la caravana Al entrar Al estado De Chiapas Decidieron Regresar a Honduras Pero estamos Atentos Ya desarrollando El operativo Para poder Hacer Dar atención Debida A esta caravana Y movilizándonos A Chiapas En donde Vamos a tener También Un apoyo Por parte De la Cancillería Para atender A todos Los hondureños Que poco A poco Porque eso Es lo que Estamos esperando Poco a poco Estarán Inversando A territorio Mexicano En el caso De que Compa con Todas las Condiciones Para poder Recibir Una visa De carácter Humanitario Alden Rivera Es nuestro Embajador En México Refiriéndose A esta nueva Caravana De hondureños Que arrancó ayer Desde la central Metropolitana De San Pedro Sula Ya hemos Trascendido Las temáticas De esta caravana Hemos comenzado Con toda la Información Que el gobierno Hondureño Quiere que Conozcan Los migrantes Y sus familias De los riesgos Que corren En esa travesía De las dificultades Que van a encontrar En las aduanas Porque si no Portan La documentación De vida Serán retornados Ya el embajador Ya el embajador Les ha dicho Que sucederá En la frontera Con México Para los que Hayan ingresado Desde Honduras Hasta Guatemala Ya esa información La hemos socializado Hemos trascendido Ahora Al debate Que hay Entre Los que Justifican La migración Por las carencias E inseguridad Que vivimos Y los que afirman En el caso Del gobierno Que reconocen Las carencias Pero que creen Hay mucha manipulación Y sobre todo Objetivos políticos En estas caravanas Quieren intervenir De inmediato Loli Salas Y Doris Mendoza Para aportar Más detalles A este elemento último Continuamos Con Frente a Frente Gracias a Argos Argos Es mi cemento Estamos hablando De la tercera caravana De inmigrantes Las causas Y sus riesgos La gente nos escribe También al Facebook Además del Twitter Que leímos En el segmento pasado Vamos a ver Lo que dice la gente En esta otra red social Ese es el país Que han creado Ustedes Los políticos Y los periodistas Que solo le han tapado La verdad al pueblo Dice una cuenta 8 millones trabajando Para que 500 personas Ganen grandes salarios En los gobiernos Los demás Solo les vemos Vivir en opulencia Da lo mismo morir aquí Que morir en un país extraño Roberto Díaz Alcerro La pregunta del millón ¿Qué se está haciendo Con las personas De la primera caravana Que regresaron al país? ¿Qué se está haciendo Para prevenir Que la gente emigre En grandes cantidades? José Saúl Girón Ya hace 5 años Vine deportado Y nunca ha recibido Una empira de ayuda Rashidi Selim Buen día Renato Es fácil para sus panelistas Decir que los de la caravana Mediten en los riesgos Ellos no tienen trabajo Ni comida En casa ¿Qué hace el gobierno Por la gente que sufre? No sea Maya Renato De nada sirve Que si lleve a estas señoras A hablar lo mismo Como van a ir A hablar de riesgos Y aquí cuántas masacres Van solo en 14 días Y que se bajen De sus carros Y pasen un día Con estas personas En las áreas vulnerables Y después que hablen Susi López Renato Aquí nadie le importan Los niños Dejémonos de hipocresía Por favor Yo hace 5 años Bueno este mensaje Se repite aquí Que dice que vino Deportado hace 5 años Entonces le voy a leer El último Este segmento Los riesgos lo saben Pero están muriendo De hambre Hay un mensaje más Que dice Ese es un camino peligroso Y los hondureños No deben ser víctimas De ese engaño De un falso sueño Americano Y nos dan una fotografía Así lo mensaje Renato Bueno le cae a Loli Reflexionar sobre estas Respuestas entre los hondureños Que justifican la migración Si bueno así es Pero voy a hablar En primer lugar Como ciudadana Decirles a ustedes Desde lo más profundo De mi corazón Que es un tiempo Muy importante Para clamar por Honduras Y quiero recordar Renato El resultado de la encuesta Que aplicaron anoche En TN5 El 65% De las personas En encuesta Que usaron la encuesta Manifestaron Estar de acuerdo En la aplicación De disposiciones penales Para poder Evitar la utilización De los niños y niñas Y hoy El mensaje Que dejan Las personas Que están participando Dándose invito a este programa Es que están a favor De la caravana Yo quiero enviar Un mensaje A toda la sociedad Hondureña Una sociedad Un país No se deteriora En 4 o 5 años Que es el ejercicio De gobierno Que tiene el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado No es el propósito Nuestro Venir a defender Al presidente Pero si el trabajo Que él está haciendo A través De su gobierno Sabiendo que este Es un tema De alta responsabilidad Para proteger A su ciudadanía Yo quiero También Recordarle a usted Y hoy Lo ha tocado Nuevamente Y me llamó Mucho la atención Lo que usted Decía en un programa Anterior El control De la natalidad Los más expuestos En esta caravana Son los niños Y niñas Y decirle A usted Y a toda la sociedad Hondureña Que si nos importan Los niños y niñas Y estamos tratando De hacer un trabajo Altamente responsable Para dejar Una institución Altamente fuerte Consolidada Para proteger A la población Que en este momento Es más del 40% De la totalidad De habitantes Y Carolina Menjíbar Hablaba de un tema También muy importante La academia Es importante Retrotraernos Retrotraernos También Porque tenemos Memoria muy corta Para poder Concienciar Sobre todo A nuestros jóvenes A nuestros adolescentes De donde hemos venido Porque los orígenes Son muy importantes Desde el tiempo De la colonización Honduras tiene Altas riquezas Y altas posibilidades De desarrollo Para poder Considerarnos Y soñar Por ser considerado Como un país Del primer mundo Yo si quiero Decirles A ustedes Que es Es muy importante Y también Lo hemos mencionado En este programa Que hay Intenciones perversas Hay Engaños Bajo falsas promesas No entendiendo Que detrás De este escenario Donde hay Tendencias También ideológicas Y de carácter político Lo que significa Un reclutamiento forzado El tráfico de órganos El secuestro La desaparición forzada La muerte Y en ese sentido Vamos a seguir Desalentando Y mandando mensajes Fuertes Si protegemos A los niños Los queremos Los amamos Y en ese nivel De protección Y responsabilidad Vamos a unirnos Junto a todas Las instituciones De gobierno Para poder Analizar realmente Esas causas Que ya están Identificadas Porque el mismo Gobierno Ha querido Identificar Las causas Que origina Precisamente El fenómeno De la migración Irregular Y seguiremos Trabajando Entre todos Y todas Este es un tema De responsabilidad Nacional De manera Compartida Con todos Los sectores No solamente Es una responsabilidad Del gobierno De la república Nunca Un gobierno Va a dar respuesta A la demanda De una población Total De habitantes En Honduras Y usted También ha reconocido Que como gobierno Hemos dicho Que no todo Está resuelto Hay grandes desafíos Y estamos trabajando Para poder transformar Lo que no se hizo Hace muchos años Renato Y si hablamos Del tema De corrupción Si nos vamos Para atrás Hay muchas personas Que ya están muertas Incluso A quienes no se les juzgó La impunidad No es un tema Que solamente Se trata De atender En este gobierno Hay muchas situaciones Y escenarios Que han Trascendido En épocas anteriores Y es importante Que de la academia De los medios De comunicación Hagamos debates Responsables Hay tendencias Ideológicas Respetamos La opinión Y la creencia De la gente Pero no vamos A aceptar Que utilicen Y expongan A la población Más vulnerable Que son los niños Niñas y adolescentes Mira Yo siempre he creído Que el crecimiento Económico del país No es coherente Con la natalidad Que hay Por lo tanto Desde hace tiempo No de ahora No desde que comenzó El debate ideológico En Honduras Mi creencia Como hondureño Como periodista Es que deben Haber políticas Públicas Más eficientes Para concienciar A hombres Y mujeres En Honduras Yo por eso Siempre tengo Un reclamo Para la iglesia Yo tengo un reclamo Para la iglesia En relación En relación A la educación Sexual En las escuelas Es decir Yo siento Que hemos Satanizado La educación Sexual En nuestras escuelas En nuestros colegios Y que muchos De los embarazos No deseados Es por falta De educación Sexual Y ahí es donde Reclamo Un compromiso De la iglesia Un compromiso Mayor Y lo digo Con toda responsabilidad Yo que soy cristiano Que soy un hombre De fe También Tengo actitud Crítica En relación A la postura De la iglesia Con la educación Sexual Es decir Debemos ser Responsables Si el país No tiene El crecimiento Que corresponde Para atender A la población Que nace Yo como papá Como mamá Debería reflexionar Un hijo Que traiga al mundo Es para que Viven carencias Es para que luego Sea cooptado Por pandillas Es para que luego Esté buscando Refugio En otro país Y no es que Le estoy quitando Responsabilidad A este O a los futuros Gobiernos O a los que Nos antecedieron Porque la obligación De los gobiernos Es crear Políticas Públicas Que generen Inversión Para la generación De empleo Pero si por Diversos factores No tenemos Esas políticas Públicas Que nos Lleven al Crecimiento Económico Que demanda La natalidad En Honduras Yo como papá Debo reflexionar Cuantos hijos Debo tener Para darles Una vida digna O por lo menos Evitar Los embarazos Que no deseo Pero ante La ausencia De educación sexual Tenemos lo que Tenemos Por eso es Que este puntito De Políticas públicas De control De la natalidad O de crear Conciencia Creo que andamos En pañales Andamos muy flojos Y la iglesia Aquí tiene un papel Preponderante Y protagónico Para crear Conciencia Yo entiendo También Que un estado Que promueva La migración Irregular No es un estado Serio Yo entiendo La situación Del país Y aunque no hay Un flujo Económico Como dice Estados Unidos Que lo tiene Para esta región Continuamente Trump Pasa amenazando Que voy a cortar La ayuda A Honduras Si siguen Promoviendo La migración Porque él cree Que es el estado Que promueve La migración Irregular Entonces entiendo Al estado En el sentido De decir Nosotros no promovemos La migración Irregular Y de defenderse Públicamente Ante las adversidades Internas O la oposición Interna Ahora Yo estoy claro Yo estoy claro En esas caravanas Va gente Con muchas necesidades Va gente Con muchas necesidades Eso no No lo podemos Obviar Doris Mendoza En esa caravana Va gente Con muchas necesidades Ahora Me entristezco Cuando esas Necesidades Provocan Arriesgar La salud Y la vida De los niños Es decir Yo allí Reflexionaba Tiene que ser Pero Muchas necesidades La que está pasando Esa señora O la que está pasando Esa papá Para que en medio De la lluvia Vaya cargando Un niño De tres Cuatro meses Y no dudo Que haya necesidades Es que yo no dudo Que haya necesidades Como no dudo Que hayan otros factores Que intervengan En las caravanas Pero El punto clave Aquí es que Las carencias También provocan Migración Si antes de estas caravanas Eran doscientos Trescientos Los hondureños Que migran diariamente A Estados Unidos Y a España De eso debemos Estar conscientes Doris Yo quiero hacer eco Lo que hablaba Carolina Sobre Los multipropósitos De la caravana O de esta movilización La última movilización Irregular El Estado Puso a disposición Cinco mil oportunidades De chambas De las cuales Tuvimos una Súper baja Aceptación Como de mil quinientos Y eso nos hace Reflexionar Nosotros mismos Como fuerza de tarea También El por qué En la entrevista Yo Que vengo De regreso Digo no Que porque no tengo ingresos Pero el momento Que el Estado Te ofrece Aquí está Empiece mañana No lo aceptamos Lo que usted está hablando Es lo que históricamente Hemos tenido en el país Una desatención Desarticulada Sin una causa De política pública Sino lo que un funcionario En algún gobierno Se le ocurrió Esto puede ser La solución Para algo Y es por eso Que comencé Mi exposición Diciendo que Estamos construyendo Una ruta De un desarrollo Sostenible Y una protección social Acompañado No solamente De un tema De carencia Sino un tema De ingresos Y de generación De competencias Que el hondureño También entienda Que parte de la riqueza Es también tener Riqueza mental Volver a fomentar Los valores Volver a entender Que criando bien A nuestros hijos Podemos tener Adolescentes Aptos Para poder Hablar De este tema Sexual De una manera Abierta Así es que Renato Lo que nosotros Hemos tenido Históricamente En materia De protección social Nos deja una deuda Que estamos En esta ruta De construcción Es lo que le digo Nos hace falta Mucho por hacer Y en ese compromiso Estamos para poder Tener Políticas públicas Sostenibles Pero que se dejen De ser papeles Y que se vuelvan Hechos reales Y tangibles En la familia Hondureña Yo si quería Hacer reflexión De lo que nos dejó La lección aprendida De la último trimestre Del año pasado Que pusimos a disposición Diferentes medidas De atención Para el hondureño Que retornó Frustrado Con desesperanza Y que el Estado Estaba responsablemente Poniendo a disposición De cada uno de ellos De acuerdo a su medida De atención De acuerdo a su carencia Y necesidad La disposición Que tenemos como Estado Y que tuvimos Muy baja aceptación De regreso Renato Yo creo que ahí Tenemos que hacer Los consensos necesarios Porque no solo es Lo que se ha hecho Como gobierno Y las reconstrucciones Que se han tenido que hacer En los procesos sociales Que se han venido Ejecutando en este gobierno Sino que también La parte De los factores Que han incidido En que se mejoren En algunas condiciones Venimos de 87 muertos Por cada 100 mil habitantes A 40 muertos Por cada 100 mil habitantes El gobierno Está haciendo su parte Tanto en el área de seguridad Como en el área social Pero aquí Todos los otros actores De la sociedad Deben de incidir fuertemente En poner su parte El generador de empleo Las organizaciones sociales Las ONGs Todos estos grupos Deben de tener su incidencia Y no prestarnos A intereses mezquinos Que lo que buscan muchas veces Es jalar agua a su molino O intereses políticos Que lo que quieren Es seguir destruyendo el país En vez de construir Un país nuevo Bueno vamos a ir A la pausa comercial Ya luego Lizanto está recibiendo Información Desde el centro de operativo Que le da seguimiento A la caravana Para que nos actualice Los datos La canciller Tiene otras reflexiones Sobre esta caravana Que ha partido Hacia los Estados Unidos Vía Guatemala México Ya hemos conocido Los mensajes Del presidente De los Estados Unidos De nuevo Volvemos a estar En la primera plana De los impresos De los medios Electrónicos Por esta caravana Que surge En Honduras Ya regresamos A Frente a Frente Gracias a KIA La fuerza de trabajo En Honduras KIA El poder de sorprender Seguimos con mensajes Vamos a leerlo rapidito Para ir avanzando En el debate Y también En la opinión De la gente Esa es la evolución De la guerra fría Esto es un juego Geopolítico Y lastimosamente Nuestros hondureños Están siendo utilizados Dicen Francisco Cerna En relación A los mensajes De Trump Del presidente De los Estados Unidos Carla Yanet Hambre, falta de salud Y educación Pobreza, violencia Inseguridad Y el pueblo Ha perdido la esperanza De democracia De gobernabilidad Y un país De justicia Enumerando las causas Que ella cree Por la que la gente migra Entiendan que la gente Se va por la crisis De país Y no porque No sepan los riesgos Dios los lleve con bien Dice Antonio Fuentes Julio César Quiñones Antes eran coyotes Cobrando para llevar personas Hoy Personas sin escrúpulos Pagando para crear Caos y anarquía Lo malo En ambos escenarios Es que se expone La vida de personas Y especialmente menores de edad En Honduras Si se puede salir adelante Trabajando Bien Siguiente mensaje Es del presidente Del partido liberal Luis Zelaya Que dice Cantos de sirena Los dan Los pseudo políticos Corruptos Que se roban Los sueños de un país Ser pobre ahora Será delito Amenazan con cárcel Por emigrar en familia Metamos presos A los políticos corruptos Narcos Y resolvemos la pobreza Para evitar migraciones masivas Estamos hartos Dice el presidente Del partido liberal Luis Zelaya Siguiente mensaje Carlos Núñez Tienen a mucha gente Engañada Con falsas esperanzas De un sueño Que no existe Siguiente mensaje Es de Norma Dávila Que dice El día que muestren Que han hecho El 70% De lo que tienen que hacer Ese día Van a dejar de irse O va a dejar de irse La gente Porque va a haber esperanza En el pueblo Pero presumen Con 6 mil empleos 15 mil techos 10 mil pisos cambiados Por favor Ok Siguiente mensaje Claudia María Castro Yo también me siento triste Y molesta Por la falta de oportunidades La inseguridad La miseria La violencia Que empuja a estas personas A huir Arriesgándose ellos Y sus familias No debe ser una decisión fácil Y aún así Parece ser la única opción A su alcance Y dice que Dios los guarde Y Beatriz Valle Exdiputada del Partido Libre Dice No me aprobaron Ni siquiera el protocolo PAE Para niñas violadas Y a mi compañera Shirley Le engavetaron El proyecto de educación sexual En las escuelas Así en Twitter Los mensajes Renato Actualizamos Cristian La información De los migrantes Que comenzaron Su travesía Desde ayer A las 9 de la noche De la central Metropolitana Hasta la frontera Con agua La frontera de agua caliente La frontera con Guatemala La directora Del Instituto de Migración Carolina Menjibar No tiene algunos detalles Ya de estas caravanas Si Ya hay en frontera De agua caliente Verdad Se han presentado A la oficina Del Instituto Nacional De Migración Que es conjunto también Con aduana Y otras instituciones Como salud Diez niños Que se le ha impedido La salida Porque no portan Los documentos Y al menos Hay 60 menores Dentro de la De la aduana Que se les está Revisando su documentación Y en efecto No portan Ninguna documentación Por lo que se ha procedido A hacer el impedimento De salida Correspondiente Eso es lo mismo Que va a pasar Con todos los caminantes Que se dirigen Hasta esta frontera O cualquier otra frontera Que no tengan Los requisitos De ley correspondientes Y que hacemos El llamado Enérgico ¿Verdad? Que a no Exponerse A no hacerlo De esta manera Exponiendo la vida De los niños En esta caminata Ustedes decían algo En relación Al día de ayer Que debajo De la lluvia Estaban caminando Con niños Mire Renato Hemos leído Tanto Y estudiado Tanto El tema migratorio En estos cuatro años Que se sabe La conducta No solamente De los dirigentes Llamados coyotes O polleros Sino también De los participantes Migrantes Incluso Ellos saben Las condiciones Climatológicas Cuando avanzar Cuando no avanzar Donde detenerse Donde hay serpientes Donde no hay Donde está Mayor presencia Policial Etcétera Etcétera Entonces Comenzar Una caminata El día de ayer Donde hay tanta Cobertura mediática A las nueve de la noche Con los noticieros Debajo de la lluvia Con los niños Eso no vemos En una migración irregular Pudiesen haberse evitado Todo el trayecto Lo insisto Desde San Pedro Sula Hasta la frontera De Aguas Calientes Que vaya Que es muy largo Entonces Esta exposición Y esta visibilización Mediática Es lo que a mí En lo personal Me llama la atención En relación A estos multipropósitos De la caravana Que yo le digo Sin desconocer Renato Yo sí quiero dejar Claro Que no desconozco Que las personas Tienen necesidades Que son carencias Que se deben de atender Que son reales Pero lo están haciendo Muy conscientemente ¿Verdad? Porque pueden esperar Para que la lluvia pase Pueden esperar Que el día amanezca Pueden tomar un bus Internamente Honduras Reconoce el derecho De la movilización Y de la libre circulación Pueden subirse a un bus Perfectamente Con ruta Hacia el occidente Y llegar hasta la frontera Y entonces Ahí intentar Hacer el registro Y ver si van a pasar O no Pero por qué hacer Esta marcha Y esta caminata Dentro del país A esa hora de la noche Bajo la lluvia Exponiendo a los niños De esa manera Así que vamos a seguir Aplicando la ley Les llamamos también A respetar Las leyes de otros países Los países de tránsito Los países de destino Que desistan De seguir haciendo Esta caminata ¿Verdad? Que busquen la manera ¿Verdad? De proteger La vida Y la integridad física De los niños Hay graves consecuencias En la ruta migratoria Que ya los compañeros Lo han dicho Mordeduras de serpientes Las niñas Son llevadas a bares A prostituirse Hay embarazos no deseados Hay muerte Hay secuestros Están diferentes organizaciones Criminales En la ruta migratoria Que se van a ver expuestos Definitivamente Y que al final del día Lo peor es que van a ser deportados La opción del 3% Es una opción bajísima Renato Y los que lograron pasar La frontera de Estados Unidos Que son alrededor De unos 100 Andan con el grillete Están esperando Una audiencia Y de esos 100 Probablemente 2 o 3 Son los que van a aplicar A un asilo O probablemente ninguno Entonces Ante esa opción Ante ese escenario Que ya lo saben Si saben que no van a pasar Renato Y tienen esta necesidad Porque elevar más El grado de vulnerabilidad Y exponerse a esos datos Pero yo quiero además Renato Dar algunos datos Que son lamentables Porque para nosotros Nuestros compatriotas No son cifras Lastimosamente Tenemos que dar estadísticas En el 2018 Nosotros registramos 929 cuerpos repatriados De Guatemala México Y Estados Unidos Es una enorme cantidad 929 muertos repatriados De la ruta migratoria Y eso fue un 23% En relación al año 2017 Que recibimos 754 cuerpos repatriados Entonces Si hacemos un balance ¿Verdad? Realmente Estamos Estamos con una perspectiva Mal Mal enfocados Y Conversábamos también Con el ministro Rosales El tema de la percepción De la gente También ¿Verdad? Y aquí cuenta mucho El tema de la percepción Que la inseguridad sigue Que la masacre Estas masacres Han incidido Pero Como bien lo decía El Interpol El jefe de Interpol Y el subcomisionado Bueno Son eventos Privados De vendetas Entre particulares Los que han sucedido ¿Verdad? No fueron eventos Hechos relacionados Con la delincuencia Generalmente Que si hay Claro que lo hay Pero que lo seguimos bajando Y hay otras situaciones Que se han seguido Trabajando también Pero que de ninguna manera Justifica A un padre ¿Verdad? Hacerlo De esta manera Visibilizando Y exponiendo A nivel nacional Internacional Como que de Honduras La gente Está huyendo Cuando la migración Tiene como característica La clandestinidad Se van todos los días Por fronteras Alrededor de 300 personas Y retornan De México Y eso lo quiero decir También En calidad de deportados Un promedio mensual De 4.706 Compatriotas ¿Verdad? Y hemos recibido De México Solo de México Participantes De la primera caravana 4.579 En tres meses Entonces Esos datos Nosotros los damos Con mucha responsabilidad Sabiendo que hay Mucho compromiso Que hay mucho Por hacer todavía Pero que es un fenómeno Que se ha estado dando De manera histórica En el país Repítame los datos Por favor De los niños Que ya ingresaron A la aduana De agua caliente 60 niños 60 menores Están sin documentos Ya registramos 10 menores Que se les impidió La salida Por lo consiguiente Los 50 que están También vamos a Llegaron sin compañía Entonces Llegaron solos No Si están acompañados Pero no portan Los documentos 60 menores Los primeros Que han llegado A la aduana De agua caliente Y no se les ha permitido El ingreso A La salida La salida La salida De esa aduana Para ir a hacer Los trámites A Guatemala A Guatemala Los primeros 60 menores Que no se les ha Permitido La salida De la aduana De Honduras Porque no llevaban La documentación ¿Tiene alguna información También adicional Lisandro Sobre estas caravanas? Bueno Tenemos aproximadamente Dos grupos Uno de unas 600 personas Que está cerca De Santa Rosa de Copán Y aproximadamente Unas 200 Que van por Quimistán Santa Bárbara Estas se sumarían A los que ya Han podido llegar Que son un mínimo De menos de 200 Personas Que son los que Se refiere Carolina En estos momentos Y sabemos que van Estos tres bloques Uno que lograron salir Anoche Y se pudieron ir En vehículos Otros que como le menciono Van llegando Cerca de Santa Rosa de Copán Y el otro grupo Que salió esta mañana Que va cerca De Quimistán Y lo otro Que también genera Bastante debate En el país Es esta advertencia Que hizo La directora De la niñez Infancia Y adolescencia La abogada Loli Salas Una advertencia Sustentada En artículos Del código penal Que ya hablan De reclusión De uno A tres años A las personas Que cometan El delito De vulneración De derechos En los menores Es decir ¿Alguna gente Interpreta esto Como que ustedes Están recetando cárcel A la gente Que migra Abogada Salas? No pretendemos Penalizar Las intenciones De las familias Hondureñas De salir del país Desalentamos Reiteramos La migración Irregular E ilegal Ya tenemos La información De casos No documentados En los cuales Ya Dinaft Con su equipo De psicólogos Trabajadores sociales Y abogados Están trabajando Quiero decirles A ustedes Porque muchas De estas situaciones Son provocadas Por la falta De conocimiento De las personas De la ley Aplicamos De manera inmediata Las disposiciones Del código De la niñez Y la adolescencia En un orden De gradualidad Amonestaciones Escritas Llamados De prevención Que de no Ser atendidos Bajo Documentación Que evidencia La reincidencia De padres Madres O representantes Legales De los niños Y niñas Se configura La posibilidad De la intervención Del ministerio Público Para la aplicación Del artículo 179G Para que se crea La ley Si no Para aplicarla La ley No es un adorno Un país Robusto Que protege A su población Y garantiza El respeto De sus derechos Humanos Debe ser respetuoso De su ordenamiento Jurídico Nacional Así que La dirección De niñez Adolescencia Y familia Lo que hace Es aplicar Su mandato Esa es una De las aristas Y de las responsabilidades Que tiene La DINAF Y recordar También Que el artículo 52 del código Penal También tipifica El delito De trata De 10 a 15 años De reclusión Y de 15 Hasta 22 años Cuando Se han utilizado Niños y niñas En este tipo De escenarios Así que Hay delitos Que están configurados En nuestra normativa Nacional Y lo que corresponde A las instituciones De gobierno En este caso DINAF Con la información Que no se proporciona Al Instituto Nacional De la Migración Y otros entes Del gobierno Y cualquier Sector Que tenga conocimiento De la vulneración De derechos En contra de un niño O niña O la comisión De un delito Es aplicar La ley Renato Y vamos a estar Mandando el mensaje De manera permanente En cualquier espacio De comunicación Que se nos permita Seguramente en esta hora 45 minutos Que tiene la canciller De estar en el frente a frente Ya estamos en la recta final Alguna información Adicional En esos Círculos De poder Altos Ha recibido Porque En esto Está involucrado El gobierno De Guatemala El gobierno De México Esta caravana Que surge en Honduras Ha motivado Una intervención De los tres países Y vamos a repetir Las declaraciones Que dio la semana pasada El comisionado De inmigración De México Que dijo Así como está Estados Unidos En este momento Con las políticas De Trump Es inviable Pretender ingresar A los Estados Unidos No solo es el asunto De la rigurosidad En los requisitos Para entrar a Guatemala Luego para entrar a México Sino la situación Que está pasando Estados Unidos No lo digo yo Lo dijo el comisionado Del Instituto de Migración Del nuevo gobierno De López Obrador Yo le digo A los hondureños Afirmó El viernes pasado Que es inviable Así como está Estados Unidos Con las políticas Y advertencias De Trump Ingresar A ese país Canciller Si efectivamente Tuvimos un diálogo Con el comisionado Del Instituto Nacional de Migración De México Coincidimos En esos En esos puntos Caravanizarse Como lo expresaba Es un error Pero de igual manera Hacerlo en grupos pequeños En este momento Hacerlo de cualquier manera Es exponer sus vidas Licenciado Álvarez Yo le quiero agradecer El espacio Porque nosotros Como gobierno Hemos estado Asegurando La debida Coordinación Interinstitucional Y como gobierno Vamos a acompañar Esta movilización De principio A fin Y a eso me refiero Que desde este momento Los cuerpos de seguridad Están cumpliendo su rol El Instituto Nacional Está cumpliendo su rol COPECO está cumpliendo su rol La red consular hondureña Tanto en Guatemala Y México Se ha fortalecido Y está lista Para atender a los migrantes Para instalar El consulado móvil Donde sea necesario Para documentar A cada uno De los migrantes El llamado Que yo hago Es a esos liderazgos Que acompañan En la caravana A las diversas organizaciones Que protegen Los derechos De los migrantes A que de igual manera Orienten a las personas Que forman parte De la movilización Con la verdad No con falsas promesas Que se pongan ellos De frente Al llegar a la frontera Que no sean Los bebés Los niños Las niñas Y las madres Embarazadas Sino que sean ellos Y que los acompañen Hasta el final Yo me pregunto ¿Cuántas personas Que se identificaron Como protectores De los derechos De los migrantes Están actualmente En Tijuana? Creo que no Creo que no hay nada Ahí están los gobiernos Cumpliendo su rol De protección De los hondureños En el exterior Por nuestra parte Estamos aquí Reconocemos Los desafíos Que hay mucho Para hacer En ese sentido El presidente Juan Orlando Hernández No solamente Está haciendo esfuerzos En el ámbito nacional Sino que continúa Con las propuestas De que veamos La migración Como una responsabilidad Compartida Pero diferenciada Haciéndole frente Al reto Del crimen organizado Que no solamente Es de Honduras Sino un tema De Mesoamérica Que le hagamos Frente A la creación De mejores oportunidades A través De esfuerzos Conjuntos Justamente hoy Están los subsecretarios De relaciones exteriores Del Triángulo del Norte Y México Dándole seguimiento Al plan de desarrollo Del Triángulo del Norte Con el objetivo De que el 30 de enero Podamos sostener Un encuentro Los cuatro cancilleres Para ver Los avances En la estructuración De ese plan Entonces Mi llamado es ese El gobierno Va a estar Atento Para poder Orientarles Con la verdad Y para poder Asegurar Que cuando ustedes Decidan regresar Estamos ahí Para apoyarlos Los comentarios Finales de nuestros Panelistas Adicional A los de la Canciller del país María Dolores Agüero Después de esta Pausa comercial El comisionado De la Policía Nacional Jorge Rodríguez Montoya Jefe departamental En el occidente De la república Nos aporta Más detalles A los que ya nos brindó Tanto Lisandro Rosales Como Carolina Menjibar De estas Caravanas Que partieron ayer Desde San Pedro Sula Comisionado Gracias por atendernos Buenos días Bueno Sigamos acá entonces Comentarios finales Sugerencias Lisandro Yo creo que Las personas Tienen derecho a migrar Pero también Nosotros como gobierno Tenemos la responsabilidad De velar Por los más vulnerables En este caso Los niños Nosotros como institución Humanitaria Estaremos garantizando El buen cuido Y el resguardo De los niños Y menores Que puedan trasladarse En esta caminata Muchas gracias Carolina Menjibar Si reiterarles Que cada país Tiene su propia legislación Verdad Que tiene sus propias leyes Tanto de salida Como de ingreso Que no van a tener El éxito deseado Y no para generar debate Por eso lo digo Al final Geopolíticamente hablando Yo me hago la pregunta ¿Por qué Honduras? Muchas gracias Donis Mendoza Muchas gracias Por el espacio Renato Y a todo el pueblo Hondureño Seguirles invitando A no continuar Cayendo en la falacia En este ilusionismo Que les han vendido Nuestro compromiso Por seguir acompañando A la fuerza de tarea De migración Como Secretaría De Desarrollo De Inclusión Social Con todos los programas Y proyectos Que tenemos Para la población Hondureña Recordando que La construcción De patria Es deber de todos Empresa privada Iglesias Comunidad Y nuestro Como Estado ¿Lolis? Padres y madres De familia No sean cómplices Del fracaso Y de la pérdida De la vida De sus hijos E hijas Seguiremos trabajando Junto a las demás Instituciones de gobierno Para asegurar El respeto Al interés superior Del niño Y la niña En Honduras Solo permítame Escuchar al comisionado Jorge Rodríguez Montoya Que es el jefe Departamental De la policía En el occidente De la república Y en todo el departamento De Copán Adelante comisionado Jorge Rodríguez ¿Qué elementos Adicionales hay De estas caravanas? Muy buenos días Licenciado Renato A sus panelistas Hasta estos momentos Puedo Hacerle mención De que tenemos Once menores Que ya están Siendo Llevados Por parte De miembros De DINAS Tenemos Dos parejas En este caso Hombre y mujer Que se constituyen De nacionalidad cubana Y mexicana Tenemos treinta personas En prechequeo Antes de llegar Directamente A la aduana De agua caliente Para realizar Directamente La revisión De documentos Y posteriormente Que ellos Pasen a hacer Su revisión En lo que constituye Básicamente Migración Hay cincuenta Hay cincuenta personas Que ya están Realizando Esa situación En migración Y podríamos Estar estableciendo Que han Cruzado ya Unas ciento Unas ciento Veinte personas Ya debidamente Con su documentación Como lo rige La ley de migración Vamos a ver Por la importancia Vamos a repetir Estos datos Ciento veinte personas Ya ingresaron A la aduana De Guatemala Pasaron La aduana Nuestra Pero repítame El número De menores Que ustedes Tienen ahí Tenemos Once menores Licenciado Renato Que ya están Remitidos Allá Están ya Con los personeros De DINAP Que ellos Tendrán a bien Pues realizar Todas las acciones Pertinentes al caso Y asimismo Como le vuelvo a repetir Hay treinta personas Aún antes de llegar A la aduana De lo que constituye Básicamente Agua Caliente Para un prechequeo En donde se están Revisando Y requisando Toda la documentación Para que estas personas Quieran Trasladarse Al sector De migración Y que puedan Hacer un prechequeo También Y habló De dos parejas Si Hemos encontrado Dos parejas Hombre y mujer De nacionalidad Cubana Y la otra De nacionalidad Mexicana Porque Obviamente No tienen documento Y automáticamente Se está haciendo La remisión Respectiva A migración Para esta consolidación Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por la información Al comisionado Jorge Rodríguez Montoya O sea Ya niños En poder del DINAP Así es O que van a ser Trasladados al DINAP Ya nuestro equipo Está reaccionando Con sus psicólogos Trabajadores sociales Y abogados En los casos concretos Y aplicar las medidas Que corresponden De acuerdo a la normativa Nacional En el caso de los niños Es porque no iban Con los documentos Que se requieren Para salir del país Bueno yo me despido De ustedes Aunque nos falta Más de frente a frente Pero sé que tienen Una agenda fuerte Hoy Tienen una agenda Fuerte hoy Y los subsiguientes días Muchas gracias Muchas gracias Lizando Muchas gracias Carolina Muchas gracias Canciller Gracias Doris Gracias Loli Nosotros tenemos Mensajes adicionales Y el tráfico vehicular Tres minutos más Para frente a frente Hoy hacemos El grande del mañana Por cortesía De Banco de Occidente Seguimos la pista Del tránsito vehicular Y a esta hora De la mañana Todavía hay focos De tránsito vehicular Pesado Principalmente En el boulevard Del norte De San Pedro Sula Y esta es la gráfica Que muestra La plataforma Tridimensional Waze Como se están Moviendo Esos vehículos Lentamente También se reportó Un accidente vial En el segundo anillo Periférico De San Pedro Sula Pero luego El tránsito Se ha vuelto ligero En otros puntos Como la avenida Circunvalación El boulevard del este También ya Se ha descontaminado El tránsito vehicular Afortunadamente Ahí estamos La cercanía Que nos muestra La plataforma En el segundo anillo Todavía Algunas alertas Hay una mejoría notoria Lo mismo pasa En Teucigalpa También está El boulevard Fuerzas Armadas Ya transitando De forma ligera Hay vehículos Moviéndose Con mayor fluidez Que no se están Acumulando Esa es la palabra Y por eso es que Pues la plataforma Está graficando Y ya Pues se ha resuelto Un problema De tránsito vehicular En el boulevard Suyapa A la altura La altura del polideportivo Se produjo Un accidente vial Y había dejado Como consecuencia Tránsito vehicular Pesado Pero afortunadamente Ya se volvió Ligero Información presentada Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana En la agenda Informativa Amplia De todos los canales De Televisentro Ustedes tendrán Información Sobre estas Caravanas O sobre esta Tercera caravana Que partió ayer Desde la ciudad De San Pedro Sula Es una agenda Cargada En nuestros noticieros Con información Judicial Con sucesos Economía Y dentro de esa Agenda está La caravana A todos Muchas gracias Buenos días